Hay leyendas del balón en las que podemos ver que su destreza y dinamismo en el campo pareciesen ser como un buen vino, sí, mientras más viejos juegan mejor. Tal fue el caso del legendario e infernal brasileño que comandó como capitán aquella Brasil que daba miedo, sí, el lateral de lateral escafú, el voraz sabio de la defensa. Cuando iba rumbo a sus 40 años de edad en el campo era el terror y la pesadilla de jóvenes figuras como el mismísimo CR7, era un defensor agresivamente elegante, su dinamismo en un contraataque nos paraba los pelos a más de a uno, siendo el responsable más de una vez en épicos golazos que terminaban salvando a su equipo cuando el partido se encontraba apretado. Hoy muchos aplaudimos a otros laterales de la talla como Dani Alves, quien es cierto que también es legendario, el jugador con más títulos en el planeta, pero a pesar de ello nunca pudo conseguir lo que Cafú ya consiguió dos veces, sí, el mundial, escuchen. A lo largo de su trayectoria Cafú logró alzar todos los títulos de altura que cualquier futbolista pueda soñar, tales como la Champions, la Copa Libertadores, Copas Américas, diversas copas y supercopas de Europa, ligas italianas y para completar alzó no uno, sino dos copas mundiales en dos generaciones distintas de aquella gloriosa Brasil, siendo una de las pocas estrellas en haber participado en cinco copas del mundo y en tres de ellas disputó la final. Bestial leyenda de la selección brasileña, también leyenda de la añorada Roma del gran Francesco Totti y eterna leyenda también, de aquel icónico Milan de Kaká, Shechenko, Andrea Pirlo y Paolo Maldini. Cuando hablamos de históricos defensores es imposible no hablar de Cafú, y a continuación en este humilde canal su fiel servidor tendrá el placer de narrarle su historia, así que ya sin más preámbulo, empecemos. Cafú nació el 7 de junio del año 1970 en las favelas de Jardín Irene, uno de los barrios más humildes y peligrosos de Sao Paulo, a pesar de que la violencia hacía parte de su día a día, desde muy pequeño encontró en el fútbol un refugio y sentido de vida, no pensaba en otra cosa que no fuera agarrar y pasar todo el día con una pelota, ignorando el mal camino y las malas mañas que había a su alrededor. Y escuchen, a diferencia de otras leyendas brasileñas, a Cafú le tocó sufrir del rechazo de sus primeros entrenadores, según ellos no había algo extraordinario en él, fue rechazado por importantes clubes de Brasil como el Corinthians, el Palmeiras, el Santos y el Atlético Mineiro. La cuestión es que en aquella época todos los ojeadores o cazatalentos iban enfermizamente por los barrios, buscando a un supuesto sucesor del Rey Pelé, simplemente buscaban a un niño maravilla para reclutarlo y embolsillarse de dinero rápidamente. Un supuesto sucesor del Rey Pelé que hasta el sol de hoy en nuestros días, nunca jamás apareció. Los cazatalentos en ese entonces ignoraron lo cuán bestial e indispensable era tener, a un voraz e intrépido lateral ofensivo como lo era Cafú en su juventud. A pesar de ello, el naciente lateral brasileño rechazado por distintos equipos no bajaba sus sueños. Tenía la certeza de que habría por lo menos un club que confiaría en él, y este fue el Sao Paulo FC, quien le brindó la oportunidad de unirse a sus filas. Debutó con el primer equipo en el año 1989 a sus 19 años de edad, y partido tras partido fue mejorando su juego defensivo. El entrenador confiaba en él como un explosivo lateral. Debido a su brutal condición física se ganó el apodo del Expreso de Sao Paulo. Cafú disfrutaba arrebatar los balones a los delanteros y con la misma, subir al contraataque. El bullicio y los aplausos del público le hacían sentir que esta era su posición. Mediocampos y delanteros estrellas ya habían muchos para esa época, en cambio defensores laterales que se robaban el show como lo estaba haciendo Cafú no existían. Antes de leyendas como Roberto Carlos o Dani Alves Cafú era el rey en su posición, él fue el primero en Brasil que le demostraría al mundo cuán determinante era la posición del lateral ofensivo. Ese que bruscamente te recupera la pelota y de una va subiendo al ataque. Es el que en muchas ocasiones como un rayo le cambia el sentido al juego, al punto de también llegar a ser él quien te marque el golazo en un momento agónico del encuentro. Era duro en la defensa y durísimo cuando subía al ataque. Así viviría la gloria tras ganar en dos ocasiones la Copa Libertadores con el Sao Paulo en el año 92 y 93. Desde ese momento inicia la supremacía. Llegaba ahora la primera de sus más grandes citas y me refiero al Mundial del 94. Mucho antes de la Brasil que daba miedo existía la Brasil de otros titánicos del balón, tales como Romario, Dunga, Bebeto y Tafarel en la portería. Brasil siempre con distintas estrellas en generaciones anteriores. Allí un puberto pero talentoso Cafú disputaría su primer Mundial. En un inicio no tenía su puesto de titular ganado en el equipo por eso, porque era un novato en la Copa del Mundo. Pero vimos cómo terminó vistiendo la camiseta en la infartante final a penales ante la Italia de Roberto Baggio. Su brutal actuación en la banda derecha del campo ayudó a mantener el 0 a 0. Y allí estaban. Un sediento soñador Cafú ya le estaba dando a Brasil su tetracampeonato. Hubo una imagen épica que vimos y que comprenderíamos años después. En esta celebración veíamos a un niño Ronaldo el fenómeno quien sí fue a este Mundial. Pero no lo dejaron disputar ni un segundo de un partido. Al lado estaba el también joven Cafú que por lo menos disputó esta final. Ambos no lo sabían, pero esta fue la primera vez en que las nuevas caras de aquella monstruosa Brasil del futuro se verían ante las cámaras del mundo. El futuro capitán y el futuro fenómeno del gol. Repito, no lo sabíamos. Pero se venían años bestiales no solamente para Brasil, sino para el fútbol mundial. Por otro lado, retomando la carrera de Cafú, el brasileño luego de esta Copa del Mundo y las Copas Libertadores ya ganadas se empezó a recibir llamadas de Europa. España estaba como loca queriendo arrebatar a Cafú del fútbol de Brasil. Del club Sao Paulo sería el Real Zaragoza de España en el año 95. Equipo con el que durante su primera temporada consiguió la Recopa de Europa. Sin embargo, Cafú no se sentía a gusto en España. Era otro fútbol, otras costumbres y otras culturas. En dicho club perdió el protagonismo que nunca quiso. Por lo que decidió volver a su tierra para jugar un par de años en el Palmeiras. En su regreso a Brasil volvería a sufrir otro traspiés, ya que se sentía cómodo en su tierra pero debía entender que su potencial era muy alto. Él estaba para mucho más y en Europa se encontraba la alta competitividad que él necesitaba para seguir creciendo. Quedándose en el fútbol local de Brasil terminaría estancándose tarde o temprano. Por ello en el año 1997 firmó con la Roma de Italia, la Roma de un naciente Francesco Totti. Y al poco tiempo sería también la Roma de Cafú, Gabriel Omar Batistuta y el ya mencionado Francesco Totti. A pesar de que la Roma no fue el club donde cosechó la mayoría de sus éxitos, fue un equipo en el que pudo potenciar sus habilidades. Allí ganó la experiencia y la brutal gallardía para lidiar con las exigencias del fútbol europeo. Defendía como una bestia inamovible, mejoró la potencia y la colocación del balón al contraataque. Mientras más años tenía, más fuerte se volvía. No se dejaba engañar por regates estúpidos y quebraba las patas si era necesario, aunque mayormente siempre jugaba limpio. Por lo que ahora llegaría su segunda gloria con Brasil, al ganar una Copa América en el 97. La Copa América de un puberto fenómeno que ya la estaba rompiendo con el balón. La Brasil temida estaba casi completa. Allí llegó la Copa de Francia 98, Cafú era el indiscutible titular. Era un lateral incansable y ayudó también en el aspecto ofensivo cuando el equipo más lo necesitaba. Pero tristemente llegaron a dicha final con un Ronaldo convulsionado y muy lejos de estar al 100%. La Francia de Zidane supo aprovechar esto y los brasileños perdieron 3-0. Momento de caos y desilusión, pero la única opción que tenían era levantarse sí o sí. Los reyes del fútbol eran ellos. Una final perdida debía convertirse en motivación para resurgir y rugir. Y definitivamente así lo hicieron. No se perdonarían perder una final otra vez y mucho menos seguida. Es por eso que la bestial Brasil del Capitán Cafú haría desastres en la Copa América del 99. Donde saldrían campeones. Allí un soñador Ronaldinho jugaría por primera vez con ellos. Brasil había resurgido. Ahora el equipo estaba más que dispuesto a devorarse al mundo. Aquella Brasil ya contaba con todos los nombres. Allí veíamos al mayor aliado de Cafú. Sí, el bestial Roberto Carlos en la otra banda. El naciente Ronaldinho y el bestial Rivaldo en la ofensiva. Y veíamos a un Ronaldo el fenómeno en fase de Dios con el balón. Y muchas, pero muchas estrellas más. Aquella Brasil que daba miedo ya contaba con todos sus juguetitos. Cuando los veíamos jugar nos sentíamos más feliz que un niño en la mañana de Navidad. El Capitán Cafú gozaba de un excelente estado de forma. Llegando el 2002 comandaría a los brasileños a lograr su quinto y último mundial. El Pentacampeonato de Brasil. Este mundial fue el que convirtió a Cafú en el único récord que se conozca a continuación. Al disputar la final del 2002, Cafú se convertiría en el jugador que ha participado en tres finales de mundiales consecutivas. Estados Unidos 1994, Francia 98 y Corea Japón del 2002. Noche de récord y noche gloriosa para el Capitán. Ya con una edad de 32 años más, ahora su foco y objetivo lo fijaría a nivel europeo. Lo tenía todo, pero le faltaba esa bendita Champions que a veces se les hace imposible a distintas leyendas del balón. Para el 2013, el Milan saldría campeón de la Champions. Cafú aún no había entrado al equipo. Pero el brasileño se enamoró de aquel club italiano y pronto empezarían las negociaciones. El ambicioso AC Milan se fijó también en Cafú y en sus brutales capacidades. Lo ficharían en ese mismo 2003. Como lo dije, Cafú llegó a un equipo que recién venían de ganar la Champions. Estaban a la altura y sabía que junto a ellos, al fin podría conquistarla para él. Aquel Milan fue ese último Milan de ensueño. Con leyendas de la talla de Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Chechenko, Sidorf. Su compatriota Kaká, quien ya estaba destilando magia con el balón. Y también su compatriota Dida en la portería. Junto a Maldini, Cafú formaría un muro defensivo inquebrantable. El equipo realmente estaba poblado por bestias. Tener que enfrentarse a ese Milan era lo peor que le podría pasar a cualquier club. Nada más en llegar, Cafú se alzó con una liga italiana y una Supercopa de Italia en el 2004. Al fin Cafú sentía que estaba en el equipo donde siempre debió estar. Como pez en el agua, empezaron a verse duelos icónicos entre el brasileño y otras estrellas de la época. Muchos recuerdan aquel par de veces donde le quitó el balón a un cristiano Ronaldo que en su inocencia se creía superior. El portugués a punta de regates y fintas pretendía burlar a un experimentado brasileño que venía de ganar dos mundiales. El jogo bonito se inventó en Brasil todos los truquitos con los que Cristiano pretendía burlar a Cafú. Y al brasileño se los recontrasabía de memoria. Cafú le quitaba la pelota casi entre risas al portugués. CR7 molestamente supo que el muro de su carrera en esa temporada era Cafú. Cafú, el veterano rumbo a sus 37 años se eliminó de la Champions esa noche a un naciente cristiano de 20 años de edad. No había quien pudiese con la experiencia de este veterano. Su mejor momento con el Milan fue en la temporada del 2006-2007. La final de esta Champions sería la de aquella icónica revancha entre el Milan y el Liverpool en una final. Allí el Milan se vengó de la infartante final perdida en el 2005 o saliendo campeones ahora en el 2007. Era el título que le faltaba. La orejona de Europa era la gran cereza que adornaba el gran pastel de su carrera. Ahora sí, ya lo había alcanzado todo. Llegó tan lejos como pudo y dignamente anunció su retiro del fútbol el 18 de mayo del 2008 con casi 39 años de edad. Cafú fue el líder que comandó a una de las más memorables generaciones de este deporte a través de la defensa. Un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. A diferencia de muchos brasileños, fue una estrella que se centró en su objetivo. No se dejó desviar por los escándalos, vicios y fiestas. Demostrando con el ejemplo lo cuán lejos se puede llegar en la vida si te lo propones. Aquel niño rechazado por diversos equipos terminó siendo un señor que logró alcanzar dos mundiales, una Champions, dos Copas Libertadores, un Mundial de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Copas Américas, dos Copas Confederaciones, dos Ligas y Supercopas Italianas, más una Liga Brasileña. No cabrán en su casa tantos títulos y distensiones. Esta ha sido la admirable historia del Gran Cafú.